¡Hola! ¿Qué tal? Soy Manu Franco y hoy os traigo otro vídeo de autoayuda. Esta vez vamos a hablar sobre la teoría de los Sims. Probablemente conozcáis un videojuego bastante famoso que se llama Los Sims. Los Sims trata de que tú manejas a un personaje y vas manejando su vida. Vas manejando dónde va, qué es lo que come, dónde va a mi alma, su vida, su trabajo, lo manejas todo. La teoría de Los Sims consiste en una cosa. Dentro del juego tenemos unas barras en las que podemos ver las necesidades de nuestro personaje. Si las barras aumentan o bajan, si por ejemplo nuestro personaje está pasando hambre o simplemente se está miando o simplemente se siente asqueroso o necesita dormir, nuestro personaje empieza a comportarse de forma rara. Se empieza a enfadar, está inactible, no trabaja bien... ¿Sabéis una cosa? Esto es real. Es totalmente real. Pero mucha gente no es consciente. Somos muy de pensar que nosotros somos como somos, somos una caja inalterable que camina por la vida. Eso no es correcto. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Si viene alguien a pedirte que des dinero a los pobres o a pedirte que contribuyan a una causa social... Quiero que te plantees estas dos mismas situaciones, ¿vale? Bueno, en un primer caso tenemos ahí también una situación contigo paseando por la calle. Esta persona te para, te va a pedir algo, pero tú estás bien. Has tenido un buen día, has dormido bien, tal, no sé cuánto. Probablemente, digo probablemente porque cada persona es un mundo, pues digas que sí o digas que no, pero bien. Imagínate que por otro lado has dormido tres horas porque has pasado una noche horrible, porque has tenido un dolor de estómago, por lo que sea. Has dormido tres horas. Pero es que luego cuando te has levantado y te has ido al trabajo donde sea, no has podido desayunar y tienes un hambre que te mueres. Y estás ya a la hora del almuerzo y notas como tus tripas te rujen, te voy a dar una noticia que lo mismo no te sorprende mucho. Estás de mala hostia. Esto es muy sencillo. Las situaciones externas, nuestras necesidades, nos pueden poner de mal humor y nosotros no ser conscientes de ello. Y simplemente esta persona llega y tú le ladras. Tus necesidades están bajas. Si tus necesidades están bajas, tu carácter está fuera de tu control. Estás más desconcentrado, conduces peor. No es algo que lo estás provocando tú, no es que seas torpe, no es que seas mala persona. Es simple y llanamente que tienes tus necesidades en rojo. Pero tenemos que ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque si tú tienes hambre, tienes sueño y algo te altera, si eres consciente de que tus necesidades están en rojo y que por eso estás alterado y no realmente por el estímulo que te está llegando de fuera, vas a reaccionar mejor, te vas a controlar. Tú piensas que eres una máquina, una sola máquina que anda por la vida. No eres una máquina, eres tres máquinas y tú no tienes prácticamente apenas control, son las otras dos en muchas de las cosas, aunque creas que sí lo tienes. La primera de esas máquinas eres tú, tú y lo que tú crees que eres, cómo tú te crees que eres. Imagínate que tú piensas de ti mismo que eres una persona buena, generosa, amable, a lo mejor un poco vaga en algunas cosas por ponerte algún defecto. Pero imagínate el concepto que tienes de ti, no eres como crees que eres, la mayoría de la gente no sabe cómo es realmente, no por nada, sino porque no te has parado a conocerte. Al igual que te paras a conocer a tu vecino y según lo que hace, según cómo habla y qué habla, lo conoces, la gente te conoce a ti por lo mismo, lo que tú crees que dices. Y lo que tú crees que haces realmente no es lo que haces luego. Gritamos y no nos damos cuenta. Con eso te pongo un ejemplo. Si no te das cuenta de que gritas, tú piensas que sigues siendo la persona normal que eres. Otra persona puede pensar que eres una persona violenta y desagradable por esos gritos que tú has dado sin darte cuenta. La gente opina de nosotros por nuestras acciones, por lo que hacemos, por lo que decimos, no por cómo creemos nosotros que somos. Somos lo que hacemos, lo que decimos. ¿Tú crees que Hitler tenía el concepto de que él era una mala persona? ¿Crees que él pensaba que era un monstruo? ¿Crees que...? No, él tenía un concepto de sí mismo. Luego, las cosas que hizo, las cosas que decía, eran lo que demostraba lo que él era realmente. Pero él tiene su propio concepto de sí mismo. Lo que tú haces y lo que tú piensas que haces son dos cosas diferentes. Y que muchas de las cosas que hace es que albaran tu control. Como por ejemplo, cuando tus necesidades están en rojo. Si tus necesidades están en rojo, lo que tú haces no tiene nada que ver con lo que tú crees que estás haciendo. Según tu cabeza, le estás diciendo, no, gracias. Pero por fuera, dado que tienes necesidades de estar en rojo, le estás diciendo, no, gracias. Lo que opina esa persona de ti es más correcto que lo que estás opinando tú. Porque lo estás viendo desde dentro y no ves lo que estás haciendo realmente. Cuando estás borracho, cuando estás muy borracho, ¿cómo piensas tú que estás actuando? ¿Y cómo estás actuando tú realmente? Imagínate que te encuentras una persona que es súper borde, súper desagradable y está siendo muy mala persona contigo. Y ahora resulta que esa persona está siendo así pues porque tenía hambre o porque tenía sueño o por cualquiera de estas cosas. Dime tú, ¿serías comprensivo con esa persona? Primero, si tu necesidades están en rojo y tu forma de ser sale fuera de control, que sepas que eso sigue siendo responsabilidad tuya. Por estar borracho no deja de ser responsabilidad tuya atropellar a alguien. Segunda cosa, sé comprensivo con los demás. Es como cuando ves a alguien que está borracho y sabes que lo que está diciendo lo dice pues porque está borracho. No lo justificamos, sin embargo nunca o prácticamente nunca justificamos a nadie que diga o haga algo porque tenga sus necesidades en rojo. Para algunas personas, tanto la menstruación como el embarazo, cierto tipo de drogas, como cierto tipo de situaciones, hacen que tus hormonas se disparen. Cuando las hormonas se disparan por uno u otro motivo, por adolescencia o por lo que sea, nos ponemos muchas veces con las necesidades en rojo sin darnos cuenta. A lo mejor he puesto los ejemplos de la menstruación y el embarazo que a cada persona es un mundo, a cada persona le afecta de manera diferente. Hay personas que sí se ponen muy de mala leche, hay personas que no tanto, hay personas que reaccionan de una manera o de otra. Es el maravilloso mundo de las hormonas y de la química, ¿verdad? Los hombres, no sé si sabéis que también tenemos un periodo de menstruación, hay ciertos días del mes que nos ponemos más irritables, más tontos, más... Hay personas que le afectan más, personas que le afectan menos. Esto significa que hay cosas en el mundo que nos afectan y no nos damos cuenta, y al reaccionar estamos afectando nosotros al mundo y tampoco nos damos cuenta. Por lo tanto, os recomiendo siempre tener un ojo sobre nuestro cuerpo. El tema es que puedes utilizar esto en tu favor. Imagínate que algo te ocurre y estás muy triste, estás muy deprimido. ¿Qué es a lo que tendemos? Tendemos a la continuidad. Si estás triste, ¿sabes lo que vas a escuchar? Música triste. ¿Sabes lo que vas a ver? Películas tristes. ¿Sabes lo que te va a provocar eso? Estar más triste todavía. Amigo mío, eres masoca. Si estás triste, habrá cosas que no te apetezcan nada, como escuchar música alegre, ver películas alegres, o hacer cosas divertidas. Oblígate. Hazlo. Sin ganas. No importa. Te va a influenciar. El entorno te va a influenciar, pero esta vez a tu favor. Porque tu yo consciente va a buscar la forma de solucionar tu problema interior. Y esto ya es la tercera máquina de la que todavía no había hablado. Tu cuerpo. Tus necesidades también te pueden afectar para bien. Si tú te comes una tarrina así de grande de helado de chocolate, y te ves una película alegre, y te pones música alegre, te digo yo que eso es infinitamente mejor y que te va a ayudar mucho más que quedarte en casa llorando y escuchando a Alex Ubaco. Nosotros creemos que somos esa cajita que anda por la vida, ininfluenciable, que somos como somos, que así seremos siempre, y que no pasa nada. Y ¿sabes qué? Estás equivocado. Cambias a lo largo de los años. Tu forma de ser cambia a lo largo de los años. Y tú, como llevas contigo toda la vida, no te das cuenta. Es como cuando tienes un perro, y como lo ves todos los días, no te estás dando cuenta de que está creciendo hasta que ves una foto de él de hace tres meses. Y tal, si te ha gustado, pues dale al like, comparte este vídeo, porque mola, así puedes ayudar a más gente. Me gustaría que dejarais en la barra de comentarios de aquí si os ha gustado, y sobre todo si hay algún tema que os gustaría que tocara, y que os comentara qué es lo que opino. No es que sea psicólogo, ni nada por el estilo, pero soy una persona que aprende de lo que ve. Eso es una cosa muy importante, soy lo que llamamos un observador. Y si puedo aportar algo a la humanidad, algo a vosotros, a quien esté viendo este vídeo y echarle una mano con ello, ayudar a la gente, pues yo por mí he encantado. Y lo hago de mil amores, ¿vale? Así que nada gente, un besazo, y nos vemos pronto. Este ha sido mi consejo, este ha sido mi consejo, voy a decir lo clásico aquí en YouTube, ¡suscríbanse!